Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ya, continuaremos. Bueno, ayer estábamos viendo un poco, bueno, habíamos empezado a ver cómo nace, llamémoslo así, la fiscalización como tal en el ámbito de seguros acá en Bolivia. Habíamos visto primero que esa fiscalización aparece en 1904 a través de una ley del presidente Ismael Montes y empieza a tener cambios. A partir de 1946, cuando las compañías de seguros acá en Bolivia con capitales nacionales empiezan a crearse, empiezan a constituirse, surge obviamente la necesidad de fiscalizar, regular, supervisar esta actividad. Bueno, en una primera instancia habíamos visto que es la superintendencia de bancos, el ente a través primero de la inspección de compañías de seguros y cajas de previsión social en 1941. Y posteriormente, en 1942, con la creación, llamémoslo así, de la intendencia de sociedades anónimas y cajas de previsión social, es que se empieza a fiscalizar como tal la actividad aseguradora. En 1970, la superintendencia de bancos pasa a constituirse, a incorporarse a la estructura orgánica del Banco Central, pasa a depender del Banco Central de Bolivia. Y, a partir de este momento, se crea lo que es la división de fiscalización dependiente del Banco Central. Lo que era la superintendencia de bancos se constituye en una división de fiscalización. Pero, obviamente, esa división de fiscalización dentro de la estructura del Banco Central, pues, fiscalizaba, repito, todas las actividades financieras. Incluida, en cierto aspecto, en cierto ámbito, la actividad aseguradora. Pero, obviamente, que el crecimiento de la actividad aseguradora ya en 1970, 75, estamos hablando de más de 20 compañías de seguros, tanto de generales como de vida, que empiezan a funcionar en territorio nacional. Entonces, ya empieza a constituirse, por llamarlo de alguna manera, empieza a crecer la actividad aseguradora, con la emisión de mayor cantidad de pólizas de seguros, de compañías. Empiezan a constituirse las corredoras de seguros, corredoras de seguros. Entonces, ya se ve, se entiende, más que verse, se entiende la necesidad de contar con una entidad que se dedique al ámbito asegurador, que controle, fiscalice el ámbito asegurador. Pero, así que, en octubre de 1975, mediante decreto ley, se crea la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Repito, la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Y, obviamente, el rol, la competencia que tenía esta Superintendencia Nacional, era, precisamente, fiscalizar, controlar el mercado de seguros y el mercado reasegurador. En todos sus ámbitos. Todavía en 1975, les digo, les repito, con esta promulgación de este decreto ley, todavía no estaba definida claramente las atribuciones, competencias, el rol en concreto de esta Superintendencia. Recién, podríamos decir, que a partir de 1978, con la promulgación de la Ley de Entidades Aseguradoras, la LEA, conocida como LEA, Ley de Entidades Aseguradoras, ya se profundiza, se establece, más que profundizar, se establece a cabalidad las atribuciones, competencias, funciones de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Ya la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, se la define, por llamarlo de alguna manera, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, y autonomía administrativa. Ya se define en qué tipo de entidad pública es la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Bueno, era la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Además, establece, por ejemplo, que era la encargada de ejercer un control, fiscalización y regulación de las entidades de seguros y reaseguros. De los intermediarios, de los auxiliares, y en sí, todas las operaciones en el ámbito de seguros que se realicen en territorio nacional. Además, establecía, por ejemplo, la forma de designarse al Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros. El presidente de la República, en ese momento, era el encargado, bueno, el facultado para designar al Superintendente. de una terna provista por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, en ese momento, hablamos de 1975, entregaba o remitía al presidente de la República una terna para que éste elija de esa terna al Superintendente Nacional de Seguros y Reaseguros. Obviamente, la desvinculación o la destitución, llamémoslo así, de este Superintendente pasaba por las manos de el presidente de la República. Esta entidad como tal, es decir, la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, tuvo una vigencia, llamémosla, estuvo vigente como tal hasta la creación en 1998 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Mediante la Ley 1864 de Propiedad y Crédito Popular, se crean las Superintendencias acá en Bolivia. Superintendencias en diferentes ámbitos. Y repito, se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, donde se fusionan tres mercados. Mercado de Valores, el Mercado de Pensiones y el Mercado de Seguros. Esta Superintendencia, en cada uno de los ámbitos, tenemos un intendente, una intendencia. Intendencia de Valores, la Intendencia de Seguros y la Intendencia de Pensiones. Superintendencia de Pensiones. En este año, 1998, también se promulga la Ley 1883, la Ley de Seguros. Ley que, por si acaso, como ustedes bien saben, hasta la fecha está vigente. Esta Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros fue creada como un órgano autárquico. Y aquí había una situación muy particular y beneficiosa para el mercado. Porque la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros tenía una autonomía de gestión técnica y administrativa. Si bien estaba bajo la atuición del Ministerio de Hacienda, repito, tenía esa autonomía de gestión técnica. La Autoridad de Fiscalía, en su momento, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, hoy la APS, Autoridad de Pensiones y Seguros, es una entidad técnica. Me atrevería a decir en un 80% técnica. Porque el mercado de seguros, pues, eminentemente o tiene un carácter, repito, técnico. Entonces, esa autonomía de gestión técnica realmente era un avance técnica y administrativa. Era un avance. Y vamos a ver más adelante por qué. Ya. la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en 2009, se elimina y se crean las autoridades. ¿No ve? Se crea, por ejemplo, la Autoridad de Pensiones. Se elimina la SPBS y el ámbito de seguros y de valores pasa nuevamente a depender de la autoridad financiera, de la autoridad de bancos. Se constituye en un brazo, en un anexo de la autoridad de bancos. Tanto el mercado de valores como el de seguros. Se crea solo la AP, lo que era la Autoridad de Pensiones. El año 2010, en diciembre del 2010, el 10 de diciembre, se promulga la ley 065 de pensiones, creándose lo que hoy conocemos como Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la APS. Entonces, se le quita, entre comillas, el mercado a la autoridad de supervisión financiera y se crea la Autoridad de Pensiones y Seguros. Entidad que hoy en día es la que actualmente fiscaliza, regula, supervisa el mercado asegurador en todos sus ámbitos. En todos sus ámbitos. Sin embargo, le quita a las autoridades como antes constituía, como antes existía con los supervisores, esa autonomía económica, sobre todo, y administrativa, que desde mi punto de vista fue un retroceso en el ámbito de fiscalización. ¿Y por qué? A ver, la teoría, la práctica inclusive, en otros estados, en otras legislaciones, nos ha enseñado o nos ha demostrado más que enseñado, por ejemplo, que para que una fiscalización, una autoridad de fiscalización, un ente fiscalizador o supervisor realice una fiscalización, una supervisión, una supervisión eficaz, eficiente, debe contar, debería contar con tres elementos fundamentales, jerarquía, autarquía, y especialización. Jerarquía, autarquía y especialización. Entonces, es lo que nos dice, ¿no ve? Si una entidad va a fiscalizar, quiere fiscalizar eficientemente, eficazmente, debe contar con tres, tres elementos. Indirectamente nos dicen que si no se cuenta con algunos, probablemente esa fiscalización no sea la ideal, por llamarlo de alguna manera. A ver, analicemos cada uno de estos tres elementos. Y ahora sí charlaremos todos, ¿no? ¿Qué implica o qué entienden ustedes por jerarquía dentro de ese ámbito fiscalizador, dentro de ese ámbito de entidad fiscalizadora, reguladora, supervisora? Como elemento para actuar correctamente o supervisar, más que actuar, supervisar adecuadamente. ¿Quién? ¿Por qué siempre empiezan tímidos? Ya nos conocemos hace tiempo. Me obligan a preguntarles. Denise Vargas. Doctor, ¿puede repetirme, por favor, la pregunta? A ver, hemos dicho que para la teoría, para la práctica inclusive, los entes fiscalizadores para realizar precisamente una fiscalización eficiente, eficaz, adecuada, debe encontrar con tres elementos. Jerarquía, autarquía y especialización. ¿A qué se refiere con ese elemento jerarquía vinculada al ente de fiscalización? Esa es la pregunta, Denise. Por el tema de que Sebastián, por favor, estoy participando. Perdón, doctor. Es sobre el tema de que, o sea, bueno, la jerarquía involucra un orden, ¿no? De que, me imagino que hablamos de la jerarquía de la organización como tal, que determina los valores que tiene, o el poder que tiene esta entidad sobre las demás. ya, ya, Denise, gracias. ¿Quién más quiere complementar, acotar a lo que dijo Denise? Albert. Doctor. Hola, Albert. Buenas noches. ¿Cómo se va? Buenas noches. Sobre lo que he comentado, bueno, tengo una idea más o menos parecida. Tranquila, tranquila. Es, en el tema de jerarquía entendemos de que hay en una organización puestos que van uno encima de otro y a medida que van teniendo mayor jerarquía también tienen mayor responsabilidad. Entonces, un puesto o una persona en una determinada jerarquía debe tener mayor capacidad de decisión y mayor capacidad de conocimiento técnico también dentro del mercado o de la organización. Ahora, eso, si lo trasladamos a un ente, porque está veniendo una estructura, en una organización, realmente hay jerarquías, Hay una cabeza, probablemente, y por debajo de él hay otros niveles. Pero cuando nos referimos a una entidad de fiscalización que debe tener jerarquía para ejercer su rol de fiscalizador, nos estamos refiriendo a la entidad. ¿En qué sentido jerarquía? A ver, Juliana, lo siento, tú trabajas en la APS, eres la única que trabaja en la APS, así que vas a defender a la APS. Doctor, dígame. La APS, como autoridad de fiscalización, ¿tú crees que cuenta con ese elemento fundamental de jerarquía para su rol de fiscalizador en el ámbito de seguros? Sí, doctor, tiene esa autoridad prácticamente, tiene esa tuición de poder regular a toda lente de seguros y de pensiones. Es como, es jerarquía, yo lo veo también, es decir, la ASPI tiene tuición de regular a todas las entidades financieras, pero la APS no, porque no tiene esa tuición. Entonces, hay jerarquías en eso, hay categorías prácticamente. Ya, gracias, Juliana. De nada. A ver, Chile, adelante, claro que sí, me encanta charlar con ustedes. Quería decir que, a lo que se refería sobre jerarquía, puede ser una relación de supremacía entre los funcionarios superiores, digamos, respecto a los inferiores y una subordinación. repito, no va por el tema de una organización interna. A ver, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos señala? ¿O qué nos expresan estos elementos? Cuando hablamos de jerarquía de un ente fiscalizador, se refiere básicamente a que tiene que tener un poco lo que decía Juliana, ese poder sobre el mercado regulado o fiscalizado. Los regulados, los fiscalizados, compañías de seguros, corredores, auxiliares, etcétera, 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 tienen que ver a esa autoridad, a ese ente fiscalizador encima de todos ellos, con la potestad, con la competencia, con la capacidad suficiente para fiscalizarlos. A eso se refiere. Si es un ente que nadie lo considera jerárquicamente superior, entre comillas, obviamente el mercado no lo va a respetar, si ustedes quieren, no va a obedecer, entre comillas, y obviamente pues un mercado desobediente implica una supervisión débil. entonces un ente fiscalizador tiene que dar, mostrar que tiene la capacidad técnicas, conocimientos, en todo ámbito, en el ámbito en el que regula o fiscaliza, para que todos los demás, los regulados, lo respeten, básicamente. es un elemento fundamental para cualquier ente fiscalizador. Ah, yo sé que me va a fiscalizar la APS, yo sé que conoce el mercado, yo sé que cumple las normas, yo sé que actúa correctamente, entonces voy a respetar a ese ente y voy a actuar bien, como compañía, como corredora, como lo que sea, porque tengo encima mío a la APS fiscalizándome adecuadamente. Por eso se constituye pues en un elemento fundamental en el ámbito de la fiscalización, pero no es el único. Habíamos señalado como segundo elemento la autarquía, que el ente fiscalizador sea autárquico, ¿Qué es la autarquía, damas y caballeros? Doctor, buenas noches. Buenas, sabía que los abogados iban a colaborar, Manuel, adelante. Sí, se entiende por autarquía a una situación de independencia y autosuficiencia en términos principalmente políticos y socioeconómicos. Económicos, ya, gracias, Manuel. Básicamente, la autarquía implica eso, una cierta autonomía económica, básicamente. Y si trasladamos ese concepto, esa definición como elemento de un ente fiscalizador sólido, es fundamental, fundamental que cualquier ente fiscalizador sea autárquico. ¿Y por qué? Antes la SPBC, y les decía eso, se ha perdido, para mí es un retroceso, era autárquica. No dependía económicamente del Estado. se autofinanciaba, se autosostenía económicamente. Y es lo ideal, porque la dependencia del Estado, del Tesoro General, de otro bolsillo, si ustedes quieren, quiérase o no, quiérase o no, influye o puede influir en el rol independiente, autónomo, de fiscalización. No digo que ocurra, por si acaso, pero puede influir. Noventos, lo ideal es que ese ente fiscalizador sea autárquico. A ver, está por aquí Edwin, ¿no ve? Aquí firme, licenciado. Hola, Edwin. Tú eres director de Univida, ¿no ve? Si no me equivoco. A ver, aquí, ya digo, no estoy asegurando, aseverando, ni mucho menos. Univida es una entidad pública de seguros, una de las dos que existen en Bolivia, la otra es Univienes. Sí, doctor. ¿Ustedes no creen que en algún momento, repito, no es que haya pasado o que esté pasando, pero en algún momento podría haber cierta injerencia con la APS en algún tema con Univida o Univienes? Que existe una pequeña, mínima, no estoy diciendo que pase o que vaya a pasar, una mínima posibilidad a futuro de que pueda ocurrir, porque la APS al fin y al cabo es una entidad pública, también, que depende del dinero del Estado. Creo que somos entidades totalmente diferentes, al contrario, ellos ejercen intuición sobre nosotros. Claro que sí, no estoy diciendo que la APS no hace nada, no fiscaliza, no regula a Univida, lo hace y en algún momento les afirmo que ha sido más dura la APS con Univida que con otras entidades, con otras compañías de seguros. Y me consta. Ha sido más dura. Precisamente creo que nos miden con una vara más alta. Más alta. Sí, por eso digo, y me consta, ustedes conocen y he trabajado en la APS y hemos sancionado Univida fuerte, la verdad. Sí. Sí, pero en ese contexto creo que no no tenemos ningún tipo de preferencia a lo que yo veo, más bien, como le digo, veo que tratan de de que cumplamos con los estándares que ven, ¿no? Porque ponen ellos, porque creo que ellos saben que nosotros vamos a la vista de todo el mercado asegurador y cualquier cosa que nos vaya a favorecer, pues, todo el mercado es alta y se fija en eso, ¿no? Entonces, por eso creo que la vara la tenemos más alta y creo que tenemos que cumplir las cosas de la mejor manera. Es cierto y yo les digo, al menos a mí cuando yo estaba en la APS me constaba. Hoy debe ser lo mismo, no digo que hayan cambiado ni mucho menos. Pero, por ejemplo, el la visión, la percepción más que la visión del mercado asegurador y no es un secreto, es diferente. Suponen, creen que, por ejemplo, la APS favorece a las compañías, a Univida y a Univiendas. Creen errada equivocadamente, por si acaso. Pero, claro, tienen hecho de que dicen, no, pues, es una entidad pública la APS, depende del Estado, el Estado les da dinero, no son autónomas, no son autárquicas, o sea, nada, pues, en algún momento van a favorecer a las compañías públicas de seguros. Es la percepción. Equivocada, repito, sí. Pero, si fuera al contrario, si fuera una entidad autárquica, autónoma, totalmente, esa percepción no existiría. Entonces, ya les digo, es lo ideal que un ente fiscalizador sea autárquico, no dependa de nadie, no solo del Estado, de nadie. que tenga sus propios ingresos. Y la ASU, y eso es factible, es factible hoy en día, la SPBC se autosostenía. ¿Y con qué se autosostenía? Tenía básicamente dos fuentes de ingreso grandes. La tasa de regulación, que aún existe, todas las compañías pagan mensualmente un monto de dinero a la PS y las sanciones económicas, las multas económicas por producto de procesos sancionatorios. Esas eran las principales fuentes de ingreso de la SPBC. Hoy, esas fuentes continúan. Sigue existiendo la tasa de regulación, sigue existiendo los procesos sancionatorios y las multas y las compañías, los cocedores siguen pagando. Pero eso ya no le pagan, ya no dispone libremente la APS. Todo va al Tesoro General. Y la APS hoy funciona como cualquier entidad pública. Realiza un presupuesto anual, le apruebe el Ministerio de Economía y le desembolsa. Y la APS entonces, claro, hoy la APS, no solo hoy, en el momento que ha perdido esa autarquía, ha perdido mucho. Ustedes tienen un punto de vista. La APS es una entidad técnica que necesita sus servidores públicos, sus funcionarios, constantes actualizaciones, capacitaciones porque el mercado de seguros es dinámico. Hoy en día y antes cuando existía la SPV, se capacitaban constantemente, se actualizaban, firmaban, suscribían convenios con cooperaciones internacionales, les daban fondos para cursos. Era bueno en ese sentido. Hoy, como cualquier entidad, tienen que pedir la plata y si el tesoro no tiene, les va a cortar varias partidas. Y a ver, hay que ser sinceros, como pasa en muchas instituciones, partiendo de la remuneración. El mercado asegurador es, en cuanto se refiere al capital humano, es escaso. alguien que sabe de seguros, que se especializa en seguros, tiene dos lugares para trabajar. ¿Cuáles son? La APS o una compañía de seguros o corredor. Y pare de contar. ¿No es cierto? Yo les digo, en cuanto a recursos humanos es escaso. Y la gente que se especializa, conoce de seguros, rota. Aunque no crean, es como en bancos también. No me pasan de una compañía a otra, de otra a la APS, de la APS se van a una compañía y están ahí. Es casi lo usual. Y yo, por ejemplo, he pasado por tres compañías, la SPBS y la APS. Porque así es el mercado. Y muchos de ustedes han debido estar o van a estar en la misma situación. Se han ido de una compañía a otra. O se van a ir o a una corredora. O tal vez algunos, bueno, de acá nadie ha trabajado en la APS, ¿no? Pero de la APS salen a una compañía. Es común, es normal. Entonces, requiere con... Y el ente fiscalizador debe contar pues con personal capaz, idóneo, actualizado en cuanto a conocimientos técnicos en el ámbito de seguridad. Es hoy, hay que ser realistas y sinceros, ha decaído en la APS. Lastimosamente. Sobre todo, yo creo que por el tema de presupuesto. Por eso, es para, repito, la teoría, para que un ente fiscalizador realice una labor adecuada, debe contar, debería contar también con ese elemento, autarquía. Y el tercero, ve me adelantado un poquito, se refiere a la especialización. Más que especialización, capacitación, actualización. se supone o se entiende que las personas, los funcionarios, la gente que trabaja en el ente fiscalizador, debería ser la que conoce más del mercado que está fiscalizado. Debería capacitarse constantemente, actualizar sus conocimientos periódicamente, etcétera, etcétera. Entonces, esos tres elementos, repito, son fundamentales para que un supervisor, un fiscalizador, cumpla su rol adecuadamente. Acá, nuestra APS, yo diría que de los tres, autarquía no cumple. No, porque no quiera, sino la ley lo ha dispuesto así. Jerarquía, yo creo que sí. Sí, es una entidad respetada en el mercado asegurador. La especialización, sí, la gente que trabaja ahí, hay gente que trabaja, conoce el mercado asegurador años. Tu jefe, ¿quién es, Juliana? Mónica Guilos. ¿Sabes cuántos años trabaja en la APS de Mónica? No, doctor, no. Ha entrado el 2016, poquito. Tu director de seguros interino, ¿quién es ahora? Luis Aliaga. Mucho Aliaga, ¿no? ¿Sabes cuántos años está en el mercado Luis Aliaga? Creo que está 25, 25 años. Y un poquito más. Y un poquito más, sí. Ahorita Luis Lucho debe ser el más antiguo de la APS. Bueno, él ha empezado con la SPBS, se ha ido a la superintendencia de bancos en seguros y ha vuelto a la APS. Lucho debe estar unos 27 años aproximadamente en seguros. Algo así. Conoce bastante de seguros. Demasiado. Es bueno en su área. Lucho, claro que es muy bueno en su área. Y eso es, por eso, o sea, así debería ser la mayoría de los funcionarios de la APS. Un recurso humano valioso que debería conservarse. Porque la experiencia, pues, se la va dando a través de los años. ¿No es cierto? Por eso digo, a ver, los tres, yo digo que cumplen casi dos. Y creo que estoy siendo generoso con la APS. pero bueno, algún momento se volverá, se tendrá, pues, una autoridad de fiscalización que cumpla con esos tres elementos. El no contar con uno de los elementos, por si acaso, no implica que la supervisión, la fiscalización sea mala. ojo, no estoy diciendo eso, que la APS no sabe fiscalizar, que no puede fiscalizar, no. Pero estoy seguro que no llega al 100% de lo que debería ser. Puede estar por un 90 y tantos, pero le falta ese poquito. ¿Ok? Además de contar con esos tres elementos, obviamente un ente fiscalizador, pues, tiene que cumplir la ley. Es inconcebible que un ente fiscalizador, una autoridad de fiscalización, vulnera la ley, da, pues, una mala señal al mercado asegurador. No hay cualquier compañía que dice, si la APS no cumple, yo, ¿por qué tengo que cumplir? Entonces, otro de los, es un elemento adicional, llamémoslo así, que debería, que tiene, no debería, que tiene que estar sí o sí en cualquier ente fiscalizador. Perdón, un segundo. La APS es obvio que cumple eso. Que yo sepa, es más, se encarga de que todo el mercado asegurador no vulnere la ley, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos elementos? Creo que no. El tema de la fiscalización no solo se da acá en Bolivia, por si acaso, hablo del ámbito asegurador, existe para conocimiento suyo una entidad, la IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Es una entidad a nivel mundial. Esta entidad está encargada de aglutinar a todos los entes fiscalizadores en el ámbito de seguros y emitir, dar lineamientos vinculados a la fiscalización en el ámbito, repito, asegurador. ¿No ve? Y estos lineamientos básicamente tratan o se centran en tener mercados aseguradores lo más justos posibles, que sean eficientes, estables. Entonces, no son normas que los entes fiscalizadores de todos los países deban cumplir, pero repito, son lineamientos que van emitiendo periódicamente para contar con mercados aseguradores solventes, estables, justos, etcétera, etcétera. Emiten, también tienen sus principios, principios que deberían, o no más que deberían, que regulan la actividad aseguradora. A ver, hemos señalado, hemos venido señalando a lo largo de estas clases tres elementos fundamentales en cuanto se refiere al al ente fiscalizador, regulador y supervisor. dentro de las atribuciones de la PSSTS, fiscalizar, regular, supervisar, sancionar en el mercado asegurador. ¿Qué entienden ustedes? ¿Es lo mismo fiscalizar y supervisar? ¿Es lo mismo fiscalizar que regular? ¿Regular y supervisar? Como tres actividades, como tres facultades, tres atribuciones más que facultades propias de nuestro ente asegurador, ente fiscalizador, regulador y supervisor. ¿Qué entienden por supervisión? ¿Qué es supervisar? Es más, creo que esa es una pregunta de foro. Ya estamos dando la respuesta de uno de los foros. Hola. ¿Está preguntando? ¿Quiere que les responda? Por favor, cualquiera. ¿Qué entienden por qué supervisar? Bueno, yo he contado que es una actividad que se... Ah, ¿Ya han contestado? Sí, ya está en el foro. Ah, bueno. Es una actividad que se desarrolló dentro de una empresa en la cual se observe y dirige al personal para tratar de orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones. Obviamente se le debe asignar los medios y recursos adecuados y un plan de acción coordinado en equipos de trabajo para obtener la mayor rentabilidad empresarial. Esa es la actividad. Eso, trasladado a la APS como ente de fiscalización, supervisión y regulación del mercado asegurador, ¿qué sería supervisar para la APS? La supervisión de la APS es tratar de darle los insumos necesarios como la normativa para poder regularlo. Entonces, al dar una normativa ellos supervisan el cumplimiento de esta normativa. Entonces, esa es la acción que se le dice a la APS como ente supervisor. Gracias, Edwin. A ver, Tania, que te estoy viendo ahí ¿Me escuchas, Tania? ¿Nos escuchas? Buenas noches. Hola, Tania. ¿En qué consiste el rol de supervisión de la APS desde tu punto de vista? Supervisar, me imagino que es indagar, verificar, que todo esté en orden, me imagino. Ya. ¿Dónde trabajas, Tania? En un broker. Ah, ya. Ya, gracias. A ver, Andrea. ¿Dónde trabajas, ¿Dónde trabajas, ¿Dónde trabajas, Tania? Aló, aló, perdón, buenas noches. Hola, Andrea. Apagado mi micrófono. Bueno, viene en relación a ejercer un control exhaustivo a la norma, ¿no? Es decir, que se cumpla justamente todo lo que se indica, ¿no? En la ley de seguros y demás, hacer un exhaustivo control justamente de las aseguradoras en relación al trabajo que realizan tanto en las mismas aseguradoras como compañías y su relación que tienen con el mercado de seguros, ¿no? Con sus clientes. Una última opinión, a ver, ¿con quién nunca hemos hablado? Marilín Sosa. Doctor, buenas noches. Hola, Marilín, buenas noches. ¿Dónde trabajas, Marilín? En un broker, en consultores de seguros. Ya. No, pero les pregunto porque, claro, hay gente, hay compañeros que obviamente no trabajan en compañías de seguros, corredores, y probablemente no conozcan a cabalidad el rol de la APS, ¿no? Ahora sí, Marilín. Ya. Además, la diferencia entre la supervisión y fiscalización, entiendo que la supervisión tiene el objetivo de asegurar que se haga bien el trabajo que se realice de acuerdo a lo instruido. Y mientras la fiscalización es la verificación si se ha realizado como se ha instruido. Ya, Marilín, gracias. Y la regulación, ese rol de regulador, ¿a qué se refiere cualquiera? Marilín, si quieres contestar adelante. Entiendo que por regulación ya es que es normal, ¿no? Como dicen, regular las condiciones y establecer los parámetros o si vale el término, ¿no? De lo que se debe hacer. Ya. Fátima. Doctor. Hola, Fátima. ¿Dónde Fátima? En el Instituto de Seguro Agrario. Ah, de INSA. Ya, entiendo por la No son regulados, ¿no? Por la TSE. Supervisados. Nada. Nada. Ustedes son autónomos. Sí. Mal. Autónomos. Mal. Pero adelante, perdón. Entiendo por regulación a la verificación que realiza el ente regulador valga la redundancia sobre la normativa, digamos, para que todas las entidades que están bajo su dependencia o bajo su control no se aparten de la normativa. Ya. Gracias, Fátima. evidentemente, a ver, el mercado asegurador se rige por normas. Ya las reglas del juego, por llamarlo de alguna manera, están establecidas a través de la normativa. Leyes, decretos, resoluciones administrativas, reglamentos. Ya está. Las compañías de seguros, los corredores, ya saben qué tienen que hacer, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Eso ya está establecido. Mucha de esa normativa, de esa regulación, de esas reglas de juego, son emitidas por entes institucionales, son emitidas por la APS, otras instancias competentes. ¿No hay una ley? legislativa. La promesa, ¿no hay una ley de seguros, órgano legislativo? Los reglamentos, las resoluciones, son emitidas, por favor, alguien está con el micrófono encendido. Álvaro, el micrófono. Álvaro, creo que eres tú. Ahora sí. ¿No ve? Entonces, toda esa normativa, la APS, como entes regulador, tiene esa función, esa atribución, esa obligación, diría yo. Porque la ley de seguros no lo dice todo, establece los parámetros, como cualquier ley, que es la ley sustantiva. La parte adjetiva, llamémosla así, está pues a cargo, en este caso, de la APS. y como que la APS saca reglamentos, a través de resoluciones, para operativizar el cumplimiento de la norma, para operativizar el mercado asegurado, para que no sea, pues, un caos, en pocas palabras. Entonces, ese es el rol regulador. Pero no es suficiente emitir leyes, emitir normas, emitir reglamentos, no es suficiente. Ahí viene la segunda parte, llamémosla así, del rol de la APS. Tiene que supervisar. Y como bien han dicho sus compañeros, la supervisión es eso, vigilar, monitorear lo que pasa en el mercado asegurado. y la APS realiza ese rol, cumple ese rol, a través de diferentes mecanismos. Las compañías, por ejemplo, realizan reportes diarios, semanales, mensuales, de diferentes actividades que realizan en el ámbito de inversiones, reservas. ¿No es cierto? Dependiendo el ámbito, algunos son reportes diarios, otros semanales, otros mensuales. Y la APS no pide eso, pues, porque quiere llenarse de papeles o de información. solicite esa información para cumplir su rol de supervisión, porque monitorea diaria, semanal, mensualmente, todos esos aspectos de que las compañías de seguros, los corredores, no se aparten de esas reglas de juego, cumplan. Y si alguna, algún actor del mercado de seguros se aparta, incumple esas normas, automáticamente la APS reacciona, alerta, y le dice, pues, a la compañía, oye, un ejemplo, obviamente, no son los términos como se los dicen, ¿no es? Pero le va a decir, oye, compañía, por ejemplo, tus límites de inversión no están cumpliendo la norma, estás en exceso o con insuficiencia en inversiones. tienes que regular, tienes que regularizar, no regular, regularizar esa, esa falencia, ese incumplimiento. Inmediatamente, dependiendo del tipo de incumplimiento, ¿no ves? Le pueden dar un plazo. Entonces, está, repito, constantemente monitoreando, supervisando, el accionar de todos los actores del mercado de seguros, incluidos corredores. Pero, puede ser, puede ser que esos incumplimientos de parte de los, de las compañías o de los corredores o de otros actores de seguros sean repetitivos, constantes. O exista alguna situación, algún hecho que realmente llame la atención del, de la APS y entienda que no es suficiente con ese monitoreo, con esa supervisión. Entonces, podríamos decir que va a pasar a otra instancia que ya es la fiscalización. La fiscalización tiene otras características. La supervisión se la hace, si ustedes quieren, en gabinete, en el escritorio. Se revisa la información de las compañías financiera, económica, etcétera, etcétera, y ahí se, se alerta. Pero la fiscalización es in situ en la compañía, en la corredora. Por eso les digo, es más o menos una siguiente etapa. Estoy supervisando si el mercado asegurador anda bien, no hay incumplimientos, no hay nada, probablemente la APS, sus fiscalizaciones sean de rutina, no obligadas por algún tipo de incumplimiento. entonces, la fiscalización se podría entender como, en muchos de los casos, como una etapa después de esa alerta inicial. Y todos estos roles, tanto la supervisión como la fiscalización, tienen pues propósitos, tienen un motivo, o varios motivos. ¿Cuáles creen que sean? Básicamente, preservar un mercado asegurador sólido, estable, confiable. A ver, ustedes saben lo que ha pasado con Provida, ¿no? ¿Eh? ¿Hola? No. ¿No saben? No, yo tampoco sé. A ver, Provida es una compañía de seguros. ¿Y por qué saben qué ha pasado? la última compañía que ha sido intervenida, ha sido intervenida el año pasado, si mal no recuerdo, en julio o agosto del año pasado. Y la intervención ha sido producto de supervisión previa, fiscalizaciones constantes que han llevado a que la APS tome esa decisión. Una intervención no se la hace pues, a ver, mañana intervengo tal compañía. ¿Por qué? Porque se me ocurre. Es todo un proceso y es una decisión bien difícil. Bien difícil. Al APS le ha tomado casi tres años tomar esa decisión. Más o menos. Porque desde el año 2016 ha estado en fiscalización permanente Provida. es parte del rol de la PS es el rol de prevención si ustedes quieren. Para tener un mercado sólido y solvente. Ya les digo, Provida era una compañía creo que yo la más pequeña del mercado. Hay gente que la verdad ni conocía que existía Provida. Ni sabía. Entonces el impacto de una intervención ha sido mínimo. Mínimo. Pero imagínense a ver si la APS decidiera intervenir no sé voy a poner un ejemplo Visa Visa Seguros. ¿Cuál creen ustedes que es el impacto? Grande. ¿En qué sentido Juliana? Visa como lo dijo perdón Provida como lo dijo era una compañía pequeña a comparación de Visa Visa es una entidad y una aseguradora con gran capacidad en todo Bolivia e incluso si no me equivoco internacionalmente Sí a ver a lo que me voy como ocurre en otros mercados si digamos la APS intervendría una compañía grande como Visa la Boliviana Nacional la mayoría la confianza del mercado asegurador disminuiría pasen los bancos hay un rumor siquiera ni siquiera una intervención un rumor de algo empiezan las corridas si se interviene un banco el sistema financiero está colapsando es lo que dicen lo mismo pasa en seguros eso es lo que tiene que preservar la APS y lo hace por eso yo les digo la decisión de intervenir Provida ha sido bien difícil me imagino yo no estaba ahí pero me imagino porque tiene repercusión tiene incidencia en el mercado asegurador las compañías cuando se ha intervenido Provida eran las más asustadas no porque tengan intereses en Provida no porque tenían que se las intervenga sino por el efecto que iba a tener en el mercado asegurador y sobre todo amén de que Provida era una compañía pequeña la mayor preocupación era la cartera y sigue siendo me imagino la cartera de seguros previsionales que maneja Provida porque ese era su su fuerte seguros previsionales hoy en día por ejemplo no sé Juliana hasta ahora no han transferido esa cartera no ve hasta el momento no doctor creo que sí nadie quiere esa cartera pues en algún momento y está por aquí todavía Erwin no ve la ley establece que los seguros previsionales deberían pasar a manos de la entidad pública de seguros deberían ser administradas por la entidad pública de seguros univida pero eso es complicado complicada esa situación pero bueno entonces ese es el rol en eso consiste más o menos a grosso modo el rol de supervisión regulación y fiscalización de las veces tiene otro rol nos competen en este módulo que es el de sanción sancionador doctor en el de la fiscalización son las famosas auditorías no no confundan la fiscalización con una auditoría la auditoría es otra cosa y vamos a ver más adelante ahorita estamos un poquito de historia y introducción a la fiscalización a partir de ahora se viene lo bueno en fiscalización la fiscalización tiene un procedimiento tiene un propósito una finalidad y no es una auditoría porque se puede hacer por ejemplo una fiscalización a aspectos legales de una compañía puro tema legal poderes actas de constitución actas de directorio actas de juntas de accionistas libros de accionistas contratos puede ser una fiscalización legal puede ser una fiscalización técnica puede ser una fiscalización al respecto contable hay diferentes enfoques de la fiscalización porque en fiscalizaciones hay tres tres tipos de fiscalización que vamos a ver más adelante si es si fuera una fiscalización al respecto al tema financiero contable probablemente sea muy parecido a una auditoría muy parecido pero con ciertas diferencias con varias diferencias ya ojo cuando se fiscaliza la APS si es una fiscalización especial por ejemplo que es uno de los tipos de fiscalización pues se van a abocar o centrar en algo en concreto si es una fiscalización ordinaria tiene otros alcances y si es una fiscalización de seguimiento también tiene otros alcances que son los tres tipos de fiscalización ya me adelantar doctor entonces perdón revisar sería más o menos como inspeccionar básicamente básicamente porque se constituye me sigo adelantando un poquito una comisión de la APS en la en el la compañía o en el corredor una comisión que va a ir a inspeccionar verificar relevar información gracias de nada y les decía para concluir un poquito esta introducción el rol sancionatorio de la APS la la APS como muchas autoridades como todas autoridades tiene precisamente esa facultad o atribución en caso de incumplimiento de alguno de los actores en este caso del mercado de seguros puede determinar una sanción en contra de ese actor una sanción pecuniaria generalmente es decir una multa pero pues es no sé si esto hemos visto todavía no pero eso no es pues producto de la arbitrariedad o la discrecionalidad de la autoridad es producto de un proceso administrativo sancienatorio conforme establece la ley 2341 ley de procedimiento administrativo y su decreto reglamentario del SIDEFI el 27 175 es todo un proceso no es que haber incumplido en inversiones nacional vida hoy día producto de mi supervisión he determinado eso haya mañana lo sanciono con 10.000 UFB no funciona así es todo un proceso nota de cargos descargos resolución sancionatoria recurso de revocatoria resolución que resuelve el recurso de revocatoria y recurso jerárquico ahí se agota la vía administrativa pero está dentro de sus atribuciones también repito el aspecto sancionatorio la ley 2341 es el marco que regula repito una vez más el aspecto sancionatorio ok alguna duda alguna pregunta damas y caballeros ninguna duda perdón alguien alguien dijo algo perdón no los he escuchado ninguna duda querido doctor gracias está bien a ver ya entrando ya al ámbito fiscalizador que es lo que nos interesa en este modo para que conozcan un poquito de acá voy a recurrir a juliana para que confirme bastante la sección por llamarlo de alguna manera el área dentro de la APS encargada responsable de la supervisión de la fiscalización casi en todos los aspectos en todos los ámbitos es la dirección de seguros la dirección de seguros de la APS tiene y aquí salvo que hayan cambiado la estructura tiene dos dos jefaturas tres jefaturas ¿no ves juliana? la de control la de fiscalización y la técnica jefaturas sí doctor no estoy ahí está la técnica se se aboca a aspectos técnicos pólizas registros reaseguradores que es donde estás tú juliana ¿no ves? sí doctor ahí está la de control cumple ese rol de supervisión más o menos porque está controlando monitoreando el desenvolvimiento del mercado asegurador de las compañías de los corredores en cuanto se refiere al cumplimiento de la norma en todos sus ámbitos inversiones reservas primas pago de siniestros etcétera etcétera y la tercera jefatura es la de fiscalización ¿cuánta gente trabaja hoy en día en fiscalización juliana ¿sabes? no no sé doctor la verdad más o menos eran 12 hasta donde yo recuerdo creo que ahora son algo de 16 ha mejorado sí ya que viene a ver el rol de fiscalización damas y caballeros no es fácil implica tiempo y recursos humanos la legislación o experiencias de otros países de otros entes fiscalizadores por ejemplo dicen que lo ideal lo ideal es realizar una fiscalización a todos los actores del mercado de seguros por lo menos una o máximo dos bueno una vez cada año o máximo cada dos años llamemos las fiscalizaciones rutinarias programadas las que son las ordinarias la APS debería decir perfecto a ver el año 2022 en su POA decir voy a hacer son 20 compañías de seguros voy a hacer a 10 compañías de seguros una fiscalización y al siguiente año las otras 10 pero también al año voy a hacer corredoras no sé debe haber unas 30 corredoras más o menos ahí sí creo que estoy despistado pero pónganse que sean 30 debería decir además voy a hacer 15 fiscalizaciones a corredoras y además imagínense porque no solo el mercado asegurador son corredoras y asegurador están peritos están auditores entre otros entonces debería decir voy a hacer fiscalización también a estas empresas de auditoría voy a hacer fiscalización a estas empresas de peritajes a estas inspectores a estos ajustadores en total debería programar cálculo siendo bueno unas 40 fiscalizaciones al año más o menos cuántas hace al año ordinario sabes Juliana ¿cuántas fiscalizan? sí ¿a cuántas compañías de seguros fiscalizan? al año al año más o menos debe ser unas 30 35 35 ¿segura? ¿segura? sí fiscalizar yo te aseguro que no llegan ni a 5 ¿de todos? sí te aseguro que sí mañana vas a preguntar a ver voy a preguntar doctor y le confiero vas a decir este año ¿cuántas fiscalizaciones in situ obviamente hemos hecho a compañías de seguros? cálculo que te van a decir 3 4 cálculo y eso no es porque no quieren y por eso te preguntaba ¿cuánta gente hay? para hacer una fiscalización se requiere 3 o 4 personas para solo para solo para una entidad sí y eso que toma tiempo fiscalizar ese es otro factor no es que la fiscalización vaya en un día a cabo les toma 2 3 semanas más o menos voy a preguntar los fiscalizadores hasta donde yo sé no solo realizan ese trabajo también tienen otras funciones en la APS por eso te digo yo estoy casi seguro fiscalizaciones mañana por favor nos vas a confirmar han debido hacer hasta la fecha unos 4 5 a compañías de seguros y probablemente a ni un corredor porque no les da ni el tiempo y sobre todo los recursos humanos la ASFI hasta el año pasado tenía en su área de fiscalización si mal no recuerdo un equipo de bueno un personal 180 personas a diferencia de la APS que eran 12 ustedes claro me dirán no pero fiscalizar un banco no es lo mismo que una compañía de seguros por volumen probablemente pero complejidad creo que es la misma complejidad creo que es la misma volumen si un banco es mucho más debe ser mucho más en cantidad pero igual miren la diferencia de los 180 en la ASFI contra 12 de la APS resulta imposible pues fiscalizar 5 6 compañías 8 al año fiscalizar corredores alguno de los que trabaja acá en corredora alguna vez ha sabido que la APS haya ido a fiscalizarlos supongo que no porque creo que no casi nunca hacen fiscalizaciones a corredores salvo que ocurra o se detecte algo realmente importante después relegan no porque no quieran repito porque no les da la capacidad de personas y de tiempo mañana nos vas a hacer ese favor Juliana de curiosidad por ahí también han cambiado y ahora son mucho más eficientes y fiscalizan 15 al año voy a preguntar doctor de curiosidad aquí vamos a quedar ya damas y caballeros mañana vamos a entrar con todo al tema de la fiscalización tienen alguna duda alguna pregunta doctor jueves va a ser la sí perdón por eso mañana viernes no pasamos clases hemos quedado en eso y pasamos sí vamos a pasar mañana igual la próxima semana no vamos a pasar el viernes vamos a adelantar al jueves por si acaso ya cintia aguilar buenas noches presente licenciado carina buenas noches presente doctor óscar barrera buenas noches presente manuel calderón buenas noches presente ayer no estabas no sí no pude doctor esta tarde cintia carrillo buenas noches licenciado tampoco estuviste ayer estaba igual con algunas actividades tranquila tranquila julia catari denis cordero nosotros doctor presente dania cuella presente doctor álvaro domínguez presente doctor gracias alejandra franco presente doctor buenas noches buenas noches alejandro garcía buenas noches doctor presente buenas noches carmen buenas noches doctor hoy día no hemos charlado carmen no que mar juliana estás ahí cintia murillo cintia murillo presente licenciado no lo escuché a mí andrea orellana presente buenas noches buenas noches ana paco buenas noches presente licenciado etson padilla etson padilla tampoco estaba ayer albert poma marilín sosa presente doctor buenas noches edwin soto estaba por ahí fernando torres presente denis denis vargas presente doctor buenas noches buenas noches liliana yupanqui buenas noches doctor presente fátima fernández presente doctor curiosidad fátima cuál es su otro nombre fátima esther fernández esther si porque en la lista me han pasado cortado ya eso es todo he llamado a todos ¿no ven? creo que sí bueno nos vemos mañana entonces a las siete y media hasta mañana doctor hasta mañana buenas noches buenas noches hasta mañana doctor hasta mañana hasta mañana doctor buenas noches buenas noches juliana hasta mañana buenas noches doctor buenas noches Andrea gracias 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 Gracias. Gracias.